Para poder configurar nuestro modelo W26 Quad 6 necesitamos instalar una aplicación en nuestro celular la cual se llama FitPro Una vez la tengamos instalada nosotros la vamos a dar en abrir Nos va a pedir unos permisos, nosotros la vamos a dar permitir Luego de esto nos vamos, encendemos nuestro SmartBank y nos vamos a la configuración Para revisar, acá donde dice acerca de, vamos a dar acá Y este código que tiene arriba, 243F Nosotros nos vamos acá en donde dice más ajustes en la aplicación En este botón verde que está acá arriba, permitir Acá está, 243F W6, lo mantenemos presionado Y esperamos a que se configure Acá en estos nos empieza a tirar completado En la configuración de cómo va quedando Listo Entonces luego de haberse configurado el solito nos va a pedir el emparejamiento Bluetooth ¿Esto qué es? Esto es para que nosotros podamos recibir y sacar llamadas Entonces la vamos a dar permitir y la vamos a dar en emparejar Entonces listo La aplicación nos funciona para poder recibir las notificaciones Si nos vamos acá en notificación de mensaje Activamos las notificaciones de llamadas Permitir Siempre que vayamos a activar una casilla de estas le tenemos que dar permitir Si no le damos en permitir no nos va a notificar nada Entonces como nos dimos cuenta se conectó el solito a Bluetooth Vamos a sacar una llamada Vamos al teléfono acá Marcamos cualquier número y llamamos Entonces como él se conecta al Bluetooth Tendría que dejarnos sacar la llamada Vamos a ver Acá no nos está dejando Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Vamos a ver la configuración de nuestro celular Si está configurado Entonces tenemos que ver No se puede ver los números Bueno, vamos a ver Bueno, acá no nos está dejando Entonces podemos marcar algún número acá en nuestro celular Tal vez listo Lo que pasa es de que a veces no se ha configurado completamente Entonces al hacer una llamada Él ya se va a configurar Entonces desde el teléfono Sin dado caso nos tiraba ese error Ahora ya nos marca Si nos damos cuenta ahora ya deja Entonces lo que debemos hacer Si luego de conectarlo no nos saca la llamada Solo probamos marcar algún número X acá Para que este se configure completo Entonces si nos dimos cuenta No nos dejaba llamar Ahora ya nos deja llamar Entonces ahí ya nos quedó configurado Nos vamos otra vez a la aplicación En este apartado como les mostré Es para activar notificaciones Si nos vamos en configuración de esfera Nosotros podemos ver Acá en otros ajustes Ajustes de vibración Notificación de mensajes Encontrar dispositivo Empieza a buscar el dispositivo Acá podemos ir viendo Todo lo que trae el celular Y la aplicación Entonces esos serían los pasos Para nosotros poder configurar Nuestro modelo Web6 W28+.